buenas amigos del aire comprimido acá psp junto a uruguay les quiero mostrar miren lo que acabo de adquirir un reximex strong generación 2 camo un modelo camuflado viene uno negro también todo negro pero me decidí por este la verdad que es muy lindo muy lindo y bueno le quiero contar un poco las características está recién abierto de caja de fábrica y le quiero contar algunas características que sé de este de este rifle que estudiado ya anteriormente para poder adquirirlo y bueno quiero contar lo que tienen tres tipos de regulaciones de potencia externas acá pueden ver la regulación de la válvula que dice más menos para regular la válvula para darle mayor potencia se puede regular inflado pero para bajarle la potencia hay que desinflarlo y terminar de descargar lo que acá le llaman el pre-chamber que en realidad es un plenum lo conocemos muchos está inventado por alguna fábrica americana pero este le pusieron pre-chamber que la verdad que cumple la misma función que aumenta aumenta la potencia bastante en la mayoría de los rifles también tiene una regulación que estrangula el puerto de transferencia aquí está muy bueno y de aquí a fuera también el resorte de martillo no es una locura impresionante las características de este rifle se eleve el adelantado esto acá que tiene es una perilla un prisionero para la limpieza rápida del caño y este rifle también viene con un kit que se le puede cambiar el caño en este caso esta es una punto 225 se le puede poner un caño 635 perfectamente ya viene un kit acá vemos que tiene el manómetro de la válvula que está 100 está recién inflado el rifle de fábrica está 100 bares así es como viene de fábrica inflado a 250 este este rifle tiene una característica impresionante que es por ejemplo que si por una de esas se llegara a trancar algo en el rifle adentro o nosotros la pasamos de carga acá abajo acá abajo tiene un fusible que es una medallita de bronce que eso se corta y no daña el rifle y nos hace que nosotros nos pueda llegar a explotar algo en el rifle y nos pueda llegar a lastimar bueno que trae de fábrica dos cargadores su pico llave como bien la mayoría de los rifles de unos orrin el fusible acá trae esa medallita que viene ahí que es de cobre ese es el fusible esto va acá adentro y se corta cuando se pasa los 250 bares impresionante una punta no viene con manguera si viene con la con la punta ya viene el pico puesto acá en él en él el pico puesto ya en el rifle incorporado como hoy en día se utilizan la mayoría de los rifles de alta gama viene con una llave francés con unas llaves allen perdón dos dos llaves allen para para el ajuste de ella viene con un manual manual que está muy bueno está en inglés está pero fácilmente se puede captar lo que lo que quiere decir viene con un par de precauciones acá yo le conté que es sobre sobre la regulación que para aumentar si para aumentar la presión de la válvula si se puede aumentar la potencia pero para bajar se debe quitar el el depósito que no es de fibra es de acero la verdad que muy bueno lo hace un poco más pesado si el rifle pero recordemos que las botellas de fibra tienen una vida limitada ya ha pasado muchos accidentes en india en europa de rifles que le siguen utilizando el el depósito de carbono el tal desde fibra carbono porque es lindo porque es liviano y no se lo cambian que sabemos cuánto vale ya 400 500 dólares hasta más está según la marca como una casi con una chumbera y este es de acero sabemos que es de por vida siempre y cuando le hagamos el mantenimiento correcto la limpieza los filtros en los infladores y en los compresores vamos a aumentar la vida pero esto es de por vida los los de fibra carbono tienen más o menos unos 10 años de vida y esto tiene una vida larga impresionante bueno una vida útil y muy 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 quiero mostrarles acá el gatillo que es regulable como lo ven súper deportivo súper deportivo esto lo vamos a acomodar acá viene el alem una de las alen chiquita esta que está acá está es para esto para regular el gatillo y algo que tiene muy novedoso está muy muy bueno es el seguro del gatillo el gatillo nunca lo vamos a accionar siempre y cuando está esta palanquita está arriba nosotros podemos agarrar y bajarla te da una sensación muy linda la verdad que tiene unos detalles increíbles está acá le coloque una mira nico stirling ya con el escope le coloque un vivo de que lo tenía acá ya capaz que no es el más lindo pero son buenos y resistentes estuve mirando algunos de aluminio que vienen en peso bandan ahí porque son más robustos tiene otros mecanismos y están andan ahí en peso vamos a mirar la de arriba vamos a mirar la de este costado está y como ven acá tenemos el botoncito para estrangular el puerto de transferencia la revelación del puerto de transferencia para la potencia y bueno este pcp nos permite hacer variadas cosas se lo podemos tanto regalar a un niño porque nosotros le podemos bajar la potencia se lo podemos regalar a un niño podemos puede disfrutar del adulto se le puede aumentar la potencia y poder matar el libremente algunos bichos que nosotros nos gusta matar como por ejemplo la liebre hacer algún control de plagas también el caño está estuve mirando los caños de estos rifles turcos andan muy muy bien a larga distancia los primeros strong para que eran generación 1 venían con un tipo de caño que a los turcos no le convencía ya con ese generación 1 en chile por ejemplo los amigos chilenos hacían tiros a 100 100 110 120 metros muy bueno muy buenos tiros y ahora ya en generación 2 los turcos aseguran que le cambiaron el caño que quieren hicieron un caño que se puede utilizar más con el look ya se utilizaban caños de luz pero ellos lo mejoraron aún para que se utilizaran con el look y para poder hacer tiros a más larga distancia y bueno la verdad que promete mucho el el reximex strong generación 2 y bueno próximamente van a venir vídeos de agrupaciones de deformaciones a diferentes velocidades vamos a estar midiendo la velocidad con crony a lo primero como todo pc pero lo vamos a probar así a ver cómo anda no lo vamos a andar tocando porque todo el mundo sabe bien que todo pc pero hace eso lo probamos así como viene lo vamos a probar bastante y después lo vamos a ir modificando y moviéndolo a gusto de uno pero quiero antes de dejarlo a gusto mío quiero ir mostrándole las diferentes cosas que puede hacer un rifle está y mostrándole las informaciones los chumbos está demostrando mostrando las velocidades que tiramos y bueno es un rifle que promete mucho una marca que promete mucho en uruguay así que bueno voy a estar evacuando dudas cualquiera que tenga que tenga un rifle de esto que tenga necesidad de saber algo bienvenido está bienvenido y bueno les mando un saludo acá psp junto de uruguay vamos arriba voy a estar mostrando más vídeos me van a quedar cosas no lo quiero hacer muy largo el vídeo porque porque seca a los a los admiradores no les gusta los vídeos largos pero me va a estar quedando alguna cosa más que les quiero mostrar por ejemplo viene ya en la rosca para el silenciador bien en silenciadores originales así que bueno esas cosas se las voy a ir contando más adelante y mostrándoles a las mejor más detalladamente ahora lo que quiero hacer es estirar y probar y probar el strong bueno amigos psp junto de uruguay les mando un saludo un abrazo y estamos en contacto cualquier duda que tengan sobre el rifle ya saben estamos a las órdenes amigos y bueno espero que les haya gustado el vídeo y bueno estoy deseando tirar cargar los cargadores y tirar no puedo más arriba amigos